¡Hola Libra y todos los signos! Que si no eres Libra, tu signo está en mi María María en Rimbledon. Tienes que cambiar el programa, pero bienvenido a los libros. Soy María María en Rimbledon, tu moderno chamán o chamán moderno, moderna. Soy Vanessa y cada semana hago esas prognosas semanal, prognósticas o prognosas semanal. No sé cómo se llama, pero puedes escribírmelo en los comentarios. Así que hablo español, pero hace tanto tiempo que vivía en Isla de la Palma, una de las islas canarias, durante dos años, pero hace 16 años. Ahora vivo en Japón, en Tokio, pero estoy ahora en Dinamarca, mi país. Hablo seis idiomas, pero ahora mismo practico el japonés. Y por eso he olvidado muchas palabras, pero dentro de algunas semanas creo que eso va a mejorarse. Disculpame por decir cosas malas y errores de gramática y cosas así. Siempre puedes preguntarme preguntas y hacer comentarios. Bueno, cada semana hago siete signos de la semana para cada signo. Esa semana empieza el martes del 28 de agosto hasta el 5 de septiembre, miércoles. Y los siete signos son esos. Signo número uno para las libras es que el sol estalla en viejo. En tu casa número doce. La última semana el sol formaba un gran cine, un gran triángulo entre Saturnio, Uranus y el sol en los signos de tierra. Tu casa número doce, cuatro y ocho. Significa que ahora tienes la oportunidad de manifestar una nueva forma de tener tu vida psicológica. De usar tu intuición. De dejarte dejar en el flow. De tomarte tiempo de hacer meditaciones. Caminar por la naturaleza. Para estar en contacto con el creador y Dios. A mí no me importa cómo se llama. Lo que importa es que en la casa número doce se trata de librarse de cosas de la mente y dejarse dejar. Recibir informaciones de tus ancestros. ¿Cómo se llama en español? De los padres, de sus padres, de sus padres, de sus padres. Y de tu ego. Así que de esa manera puedes vivir más en armonía con tu misma. Y eso es el objetivo de los libras. 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 Signo número dos de esa semana es mercurio. Mercurio está en directo en tu casa número once. eso significa que tienes la oportunidad de comunicar de nueva manera pero así que Mercurio ha estado en retrogrado primeramente estaba en directo retrogrado, directo Mercurio estaba paseando por ese lugar tres veces en tu casa número 11 eso significa que ahora mismo está paseando por ese lugar por la tercera vez eso significa que vas a tener una nueva vista, una nueva idea de las cosas que se han atravesando siendo atravesando por tu cabeza durante los últimos meses sobre tus planes para el futuro entre tus amigos entre tus grupos y relaciones con grupos y con con grupos de gente que formas parte de que ahora mismo puedes tener nuevas planes para el futuro tienes una nueva manera de pensar eso se ha cambiado y también un aire fresco para todo el mundo porque cuando Mercurio se va adelante la comunicación fluye más fácil de manera más fácil y por eso tenemos que recordar que todo el mundo ha estado en esa situación de retrogrado donde todo se complica mucho más entre la comunicación entre todo el mundo que todo cuesta mucho más pero ahora cuesta menos y que si alguien estaba en tu grupo de amigas o en tu grupo en general estaba que mortaba tienes que saber que todo el mundo ha estado un poco presionado y discúlpanos somos seres humanos hacemos errores signo número tres de la semana tiene que ver con tu planeta Venus encuadrado con Pluto en tu casa número cuatro tu planeta Venus en tu signo está en casa que bien en tu primer casa tu identidad te sientes bien te sientes como brilla como el sol salpicas rayas del sol a todo el mundo etc pero encuadrado con Pluto 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 quiere que algo se cambie dentro de tu vida personal tus sentimientos tu familia tu casa tu fundación y tienes que usar tu intuición para saber qué pasa y no tener miedo porque Pluto tiene también que ver con miedo que no tengas miedo y si hay alguien dentro de tu familia que trata de manipularte que puedes decir que no pero la cosa es que todo lo que tiene que ver con Venus encuadrado con Pluto tiene que ver con en general para todo el mundo que tenemos que cambiar nuestras maneras de ser con otra gente en general que tenemos que tomar la responsabilidad para nuestras mismas emociones que tenemos que ver y saber que el mundo es un reflejo de nosotras por eso no vale la pena luchar con la información que el universo nos envían por gente que refleja lo que pasa dentro de nosotras tenemos que no tener tanta como se llama en español tenemos que tener más independencia y estar más dependiente de otra gente de librarlos y estar juntos en un aire libre donde si alguien no hace lo que queremos tenemos que saber que hay 7.4 millones distintas realidades y somos distintas por eso tu pareja tu pareja de trabajo su pareja de vida su otra gente en general tienen otras maneras otras maneras de hacer las cosas y al aceptarlo sin sin porque los libros tienen que no estar víctimas de crear equilibrio sin que te cuesta tú misma porque tienes que estar honesto con quien soy quien eres así así que no pierdes pierdas a tú misma mismo signo número cuatro de esta semana es la luna la luna estaba llena en Pisces la última semana domingo un medio año antes estaba nueva en Pisces también y empezaba un viaje que tenía que ver con tu vida cotidiana con tu salud con tu fitness con lo que comas y con tus maneras de organizar la vida y servir a otra gente y será y el trabajo que has puesto en esa parte de tu vida de mejorar tu fitness tu cuerpo o cualquier cosa en tu trabajo también va a darte resultados ahora mismo si no has trabajado con eso no va a darte nada y la vida va a decirte tienes que mirar en ese lugar y cambiar cosas esa semana la luna va por Aries la luna va por cada signo durante dos días y un poco empieza el martes con Aries tu casa número 7 de relaciones de armonía pero está encuadrado con Saturno y Bruto en tu casa 4 de tus emociones tu vida personal tu fundación tu familia tu casa y por eso hay un conflicto puede ser que hay un conflicto entre tú y otra persona donde puedes ver que es la razón por la cual es porque tú tienes que decir no porque alguien te usa o es porque tú tienes que cambiar algo adentro tú lo sabes después eso va por Tauro encuentra con Uranus Tauro y eso puede cambiar algo adentro de ti en un nivel muy profundo puede darte un sentimiento de ah ok vale así es eso es lo que tengo que cambiar adentro eso es la manera de hacerlo y por meditación por algo puedo hacerlo sigue por tu caso número nueve gemini donde se va a abrir tu mente de manera que tú expand your horizon en español como se llama expand your horizon expande tu horizonte expande tu horizonte tienes la oportunidad de cambiar un poco de tu sistema de creencia y expande tu horizonte y aprender algo nuevo viajar puede ser y después termina en tu casa número diez pero solamente uno es el último día de esa semana bueno si no no siete de esa semana es el tema de la semana que lo que piensas lo que sientes lo que digas crea tu realidad tú creas tu misma realidad es muy buena idea no seguir las noticias las medias los políticos los comercios la escuela de comercios que dice que es buena cosa poder manipular que no porque controla toda nuestra sociedad y cuando mentiramos manifestamos algo que no queremos por eso intenta escuchar atrás de lo que dicen atrás que es la realidad también de gente en general quien dice la verdad tú dices la verdad que dígalo por favor si quieres tu verdad sin destruir a otra gente por eso pero si no sigues a tu corazón si no sientes que es lo que que es quien realmente estás eres vas a crear algo que no quieres vas a pensar vas a pensar algo que no quieres manifestar pero manifestamos con nuestros pensamientos y lo que creemos está la realidad así que para cambiar tu realidad tienes que cambiar la manera de pensar y creer y sentir hasta el nivel de conciencia va a ayudarte mucho porque de esa manera por meditación caminas por la naturaleza donde limpias tus pensamientos puedes estar consciente de cuando haces enfoque en malas cosas para tú mismo en tus pensamientos y cambiarlos siempre se puede cambiar que no sigues las tendencias sino que siga tu corazón muchas gracias para ver ese programa y nos vemos la próxima semana puedes suscribir a esa María María en Rímona si quieres tener notificaciones la próxima vez que voy a upload una nueva programa nos vemos chao y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!